El 56% de las pruebas de COVID-19 en México son positivas. Personal de salud mexicano muere seis veces más que en China. Más de 20 millones de mexicanos sin seguro social. AMLO ha estado en contacto con personas positivas a COVID-19. Estas son las noticias en Contrapeso Ciudadano. El epidemiólogo de la Universidad de Harvard, Erín Feigding, advirtió que en México el 56% de las pruebas de COVID-19 resultan positivas, lo que no sucedió en los peores días en Nueva York, Madrid o Lombardia. El científico de Harvard indicó que existe claramente un diagnóstico insuficiente en México y un tratamiento deficiente. ¿Será que las autoridades del país apoyarán con más pruebas o seguirán aseverando que todo va bien? De acuerdo con la investigación realizada por mexicanos contra la corrupción e impunidad, en México se han registrado seis veces más muertes por coronavirus que en China. En México, de los más de 20.000 muertos por COVID-19, al menos 500 son del personal de salud, cifras que no son transparentadas rutinariamente por el gobierno de México. Ni se informa sobre los hospitales en donde se contagiaron los médicos y enfermeras. Durante los primeros meses de la pandemia, China enfrentó la mayor tasa de contagio entre el personal de atención a salud. Para finales de febrero, los registros periodísticos indican que solo el 4% del personal sanitario en China se estaba contagiando. En el caso de Italia, solo el 9% del personal de salud enfermó de COVID-19, lo que significa que en México la tasa de contagio de personal de salud es seis veces mayor que en China y más del doble que en Italia. Pese al alza de nuevos casos, alrededor de 20 millones de mexicanos carecen de acceso al servicio de salud. De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Coneval, al 2018, México registró 20.2 millones de mexicanos sin acceso a servicios de salud, aunque el número de personas que no puede acceder a la instancia médica va a la baja. Hasta hace dos años, el 16.2% de los mexicanos todavía no podía tener acceso a los servicios de salud. Actualmente la cuarentena está mermando en la economía familiar y el empleo, así que muchos mexicanos aún no tienen acceso a las instancias médicas. Pese a que en México la Secretaría de Salud ha mencionado mantener la sana distancia y frenar las actividades no esenciales, como la mejor forma de evitar el coronavirus, al presidente Andrés Manuel López Obrador se ha negado en varias ocasiones acatar estas recomendaciones, lo que ha provocado que en al menos tres ocasiones haya estado en contacto con personas que dieron positivo a COVID-19. La primera ocasión fue con Irma Heréndira Sandoval, titular de la Secretaría de Función Pública, quien dio positivo solo 11 días después de haber estado en contacto con AMLO. La segunda ocasión fue con el titular del Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, Zoe Robledo, quien dio positivo solo dos días después de estar en una de las conferencias matutinas del presidente. Finalmente, en la tarde de este jueves, se dio a conocer que Arturo Herrera también dio positivo a coronavirus y apenas hace dos días estuvo en Palacio Nacional con Andrés Manuel, con quien dio el anuncio de cambios en su gabinete. Cabe destacar que esta última situación, el mandatario no ha emitido ningún comentario al respecto. Ponte el día en nuestro sitio web y síguenos en redes sociales como arroba contra peso C. No olvides suscribirte y activar la campanita para que te llegue la notificación de todos nuestros videos. Te dejamos todas las fuentes de información en la descripción.